Continuamos. Desde muy temprana edad se interesó por la música. Integró la primera formación de la banda de música parroquial y varios conjuntos de distintos géneros. Tocaba percusión, saxo, saxofón, teclados y acordeón. Simpatía tuvo una primera formación entre los años 82 y 88. Antes y después se sucedieron distintas participaciones y una etapa dedicada al servicio de sonido. A la par consolidó su labor como comerciante en la ciudad con 31 años de trayectoria. En el año 2003, Simpatía retomó su actividad en forma ininterrumpida hasta la fecha. Él es la voz unida en el grupo musical que alegra fiestas de jubilados, aniversarios y donde se los convoque. Con presentaciones semanales, Simpatía recorre ciudades y pueblos de hasta 400 kilómetros a la redonda. Llegando también a grandes ciudades como a Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires, entre otras. Hablamos de Silvio Falcón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy muy agradecido de todo esto, muy agradecido con mi familia, con mi señora, con nuestra banda, que fue mi formadora. Y bueno, muy contento y muchas gracias a la municipalidad por este reconocimiento. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Con tan solo 10 años, este totorense comenzó a sentir curiosidad por la radio jugando con un vecino. Poco tiempo después, a fines de la década del 60, comenzó a trabajar en la radio del circuito cerrado que tenía el pueblo. La transmisión se hacía solo en horario comercial y llegaba a los hogares a través de un aparato colgado en la pared. Mientras tanto, alternaba su trabajo en el Banco Nación, colaboraba con la florería de su padre, acopiaba cereales y cubría los eventos deportivos y los fines de semana para LT23, Radio San Genaro Norte. Durante ese periodo, obtuvo el título de locutor provincial en Santa Fe. A mediados de los 80, comenzó a tirar las primeras líneas para instalar el cable, cuando la programación llegaba desde Buenos Aires con 48 horas de retraso. A fines de esa década, se instaló la primera antena satelital, lo que permitió la recepción de la señal en forma simultánea. En 1991, le dio nacimiento a otro proyecto pionero en la ciudad, la primera radio en FM, inaugurando una época de oro en la comunicación masiva de Totones. Abandonó su actividad en el Banco Nación Argentina en el año 92, para dedicarse por entero de trabajo periodístico y de administración de los medios, hasta que en 1997, Cablevisión adquiere el servicio de televisión por cable y lo designa como gerente local de la empresa. Cargo que ocupa en la actualidad y que le permite estar día a día con lo que más se le gusta, los medios de comunicación. Su programa Sábado Total, con 28 años en la pantalla de los Totorense, es el programa con mayor trayectoria de la televisión local. Estamos hablando justamente de un compañero, es el señor Gerardo Contana. El maestro de todo. Gracias. Gracias. Gracias a los amigos que se vieron hasta de Rosario para disfrutar. Continuamos ahora con esta persona que vamos a nombrar. Es licenciado en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario y además se perfeccionaron las técnicas de grabado, la pintura y el dibujo. Hoy lidera Studio Photography, un equipo de fotógrafos, maquilladores y diseñadores encargados de pensar, coordinar y realizar producciones fotográficas para empresas, campañas para marcas, books de modelos y coberturas de eventos sociales. Ha participado en distintas publicaciones, libros y revistas, expone periódicamente en muestras personales y colectivas y es docente de producción de moda y desfile en la carrera de diseño de indumentaria del IESER en la ciudad de Rosario. Integra el grupo Buena Junta, con el cual realiza importantes producciones. Con estudio propio en Rosario, desarrolla también su actividad en la región y en Buenos Aires. En la actualidad y desde el año 2002, dicta clases en la UAI, Universidad Oriente Interamericana, de Fotografía, Diseño Gráfico y Publicidad. Este año fue convocado por MICA, Mercado de Industrias Culturales, para ser el representante de la zona centro del país, para realizar producciones fotográficas basadas en diseños del noroeste argentino. Bueno, también me sorprendió este reconocimiento. Yo recibí un sobre en nombre de mi hermano y pensé que era, si de la municipalidad pensé que era muy bueno esto lo que tenía trazado, lo abro y encuentro una carta de Horacio que me pone muy contento porque realmente también me sorprendí y después me sorprendí más cuando vi a la parte de qué personas estaban, que realmente hay muchísima gente que hace cosas muy interesantes. Yo quería agradecer, bueno, primero a la municipalidad, que me domina para esto, y también al pueblo y a mis maestras y a mi familia, y me encanta ver todas estas caras, que son las caras de mi vida. Bueno, nada más que agradecer. Totorense por adopción, lleva 30 años dedicados al voluntariado en defensa de los derechos de los animales. Desde la Asociación Protectora de Animales, a la que dieron impulso, se promovieron medidas de avanzada, ubicando a nuestra ciudad entre las pioneras e implementar métodos éticos de control de la superpoblación de la fauna urbana en Santa Fe. El programa municipal de castraciones abarcativas, gratuitas y sistemáticas, la prohibición del ingreso de circos con animales, la declaración de municipios no eutanásicos, la permanente lucha contra el uso de filotecnia, se encuentra entre los logros de esta organización no gubernamental. Ese ejemplo a seguir 2013, fuerte el aplauso para ella, Silvana Luzzi. Transmitir el amor a los animales y la compasión por ellas, por ellos, y poner eso en acción, que es un ejemplo que todos debemos imitar. Gracias, Silvana, por la docencia de este trabajo. Bueno, en primer lugar, agradezco a los organizadores de este evento por la invitación, pero en realidad es volver en plural, porque ya que represento un grupo de proteccionistas que venimos trabajando hace largo tiempo en marcarlos en los principios rectores de que la realidad es modificable y que esto se puede y se debe lograr respetando la vida. Así comenzamos hace 25 años. Hoy nos encuentra con muchos logros, pero aún más proyectos. Este gesto nos alegra sobremanera, ya que una de las bases de nuestro trabajo es lograr el compromiso del cuerpo legislativo y ejecutivo de nuestra ciudad. Son ellos los que pueden y deben modificar las conductas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tomamos este reconocimiento como una invitación a seguir trabajando en conjunto, el Estado, la ONG y la comunidad. Otra vez, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Protectora de Animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!